El año 2022 comienza aquí la primera edición de InfoTest. 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 Televisión Canal 3. En este momento llegaría a los 24 grados de temperatura hoy en nuestra tarde y en este momento hay 53% de humedad. Nosotros comenzamos ya a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes en este mediodía. Como decíamos, en el día de hoy Brasil conmemora 200 años de su independencia por lo que se realiza en Cuaraí un desfile cívico-militar con la presencia de distintas autoridades, entre ellos el prefeito de la vecina ciudad, Jefferson Pires. Continuando con las actividades conmemorativas, por la tarde juega en el estadio Aloysio Falcao el partido de vuelta por la Copa Río Cuaraín entre el seleccionado de Cuaraí y la selección de Artigas. Bicentenario de la independencia del Brasil, en este día maravilloso aquí en el 7 de septiembre. Las personas todas aquí presentes, las autoridades, agradecer a las autoridades militares tanto de Cuaraí como de Artigas, Coronel da Rosa, Coronel Rodrigo Schmidt, do 5º RCMEC, las autoridades civiles, nuestro intendente Pablo, que nos brinda con su presencia, chefe de policía, legislativo uruguaio. Entonces, para nosotros es un día muy importante, es un bicentenario de 200 años de independencia del Brasil, en un día maravilloso, sin pandemia, las personas ya obviamente, por conta de la ciencia, por conta de las vacinas, tendo la posibilidad de estar en praza pública, para nosotros es una honra y un orgullo muy grande. ¿Cómo van a continuar estos homenajes, estas actividades hoy? Bueno, nosotros tenemos ahora, por la parte de la tarde, un encuentro futebolístico, ¿no? De la selección de Artigas con la selección de Cuaraí. Ya esteve ahora, en el día 25, en Artigas, en Matías González, un encuentro de estas selecciones, un empate de 2 a 2. Hoy es aquí, en Alísio Falcón, nuestro estádio todo remodelado, ya pasando por reformas estructurales importantes, con iluminação, con pintura nueva. El gramado ya en bastantes condiciones de ser practicado el esporte de fútbol nuevamente. Y hoy nosotros tenemos ahí también, a partir de este juego a tarde, el cerramiento de las banderas a las 18 horas, como la solenidad también en Largo Cívico de Otávio Correa. Las escuelas tienen algunas actividades en el día de hoy. Las personas ahí van, dentro del posible, haciendo sus memoraciones durante este día tan importante que es la independencia del nuestro país. La importancia de ciudades hermanas para trabajar en conjunto. Siempre, siempre, el respeto, el cariño, tanto que la participación de las autoridades uruguayas, civiles y militares aquí con nosotros es una gran honra, el consulado, consul Brian desfilando, abriendo los desfiles de 7 de septiembre. Entonces, para nosotros, siempre, en un Brasil, en una América, en un Uruguay, que genera prosperidad, que genera paz, que genera gloria, eso es encantador y es motivo de mucho orgullo. Esta amistad de Cuaraí-Artigas-Brasil-Iruguay es muy significativa y nos prezamos mucho. ¿Cómo viene saliendo la prefectura después del tema de la pandemia? ¿Cómo viene nuevamente la evaluación? Olha, nosotros no tuvimos, así, un impacto tan grande aquí en función del comercio. Yo siempre digo, si los comerciantes, si la economía, si la estructura de Cuaraí, que hoy todo el mundo percebe, está extremadamente evoluida. Hoy en Cuaraí no tiene desempleo. Para un hombre, comentaba ahora con el intendente Pablo, para un hombre no tiene desempleo en Cuaraí. O hombre que no quiere trabajar en Cuaraí es justamente porque no quiere trabajar, porque oferta de empleo tiene. Tamanho de desarrollo del comercio, desarrollo de construcción civil, empresas llegando toda hora y se instalando aquí en el municipio. Entonces, esta punjanza toda fue en consecuencia, obviamente, de nosotros tener el Uruguay se abasteciendo aquí en el municipio de Cuaraí, en nuestra región. Entonces, por eso nos sufrimos. Cuaraí pasó por la pandemia. Obviamente que siempre hay sequelas, alguna fica, pero nosotros no sufrimos tanto con relación a eso. Gracias a ustedes, obviamente, por estarem presentes siempre en nuestro comercio, en nuestras actividades económicas y eso es muy importante. En la pecuaria, en la agricultura, este intercambio de productores aquí de Cuaraí, trabajando, produciendo en Uruguay y traziendo también riquezas para acá, eso es muy importante. El sector de pedras, que se desenvolve tanto y que ya estamos haciendo una parcería muy grande entre Cuaraí y Artigas, eso, con certeza, fez con que a gente hubiera pasado esta pandemia y enfrentando la pós-pandemia con más tranquilidad. En el tema de ganadería, ¿cómo vienen los proyectos del cruce de frontera en el tema de ovinos? Pues es, se han conversado seguidamente con eso, no avanzó mucho en función de que nosotros tuvimos aquí proyectos de algunos para instalar aquí un frigorífico ovino, un abatedor ovino. Y ahí, obviamente, con la pasión de los ovinos de Artigas, sería fomentado este proceso de instalación del frigorífico, que aún no venía. Poderá venir, se trabaja para eso, poderá venir. Pero en este momento aún no tenemos y yo creo que, por ahí, tenga freado un poco, tenga asegurado un poco la evolución de este proyecto. El Intendente de Artigas, Pablo Caramurillo, también se hizo presente en el desfile en la vecina ciudad de Cuaraí, conmemorando los 200 años de la independencia del Brasil. Consultado por el ámbito local, el Intendente manifestó que se viene un mes de agenda llena, reuniones y actividades importantes por el aniversario de la ciudad de Artigas. Sí, efectivamente, fuimos festejando los 200 años de la independencia del Brasil. Como corresponde, siempre intercambiamos invitaciones, tanto el 25 de septiembre como el 7 de septiembre. Y bueno, hoy estamos acompañando al prefeito y al jefe del regimiento. Como siempre, preparando actividades en el Correo de la Tarde, también en conjunto con la ciudad de Cuaraí. Sí, hemos logrado reincorporar lo que era el Campeonato de la Frontera. Bueno, hoy se juega en el Alicio Falcón, Artigas, Cuaraí, en dos categorías. Como siempre, en cuanto a tema de proyectos, de trabajos en conjunto con el prefeito Jefferson Pires, ¿siempre está presente en mesa? Siempre, siempre tenemos un contrato fluido. También ayuda el contrato que tiene el ejército de acá, como el de allá. Entonces, siempre estamos, y la policía también, entonces siempre estamos en contacto. ¿Qué temas se trabaja últimamente con Cuaraí? Y se trata del tema de la seguridad. Hemos tenido una zona con una evolución bastante, aumento bastante potencial de gente de afuera. Y en ese tema, y los abijetos. Últimamente, días atrás, se realizaron diferentes reuniones en Jefatura de la Policía también, donde Cuaraí hace presente, ¿no?, para tratar temas de seguridad en la frontera. Sí, 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 no, y se lo hizo y seguimos haciendo porque convivimos, Cuaraí por medio convivimos. ¿Cómo se viene trabajando en Artigas en diferentes horas? Bien, bien, felizmente bien, felizmente bien. Gracias a diciembre ya tenemos la ciclovía, la avenida Balthazar Brunpronta, ya es muy importante. ¿Una agenda completa para este mes de septiembre? Impresionante, arrancamos el lunes 12, pero viene Álvaro Delgado el sábado, viene Cipriani, después Massoyer, después reunión con la Juventud de la 25-25 para las elecciones internas, después el 12 la Plaza Carlos Catalá, y después Congreso Intendentes, la verdad que bastante movida, pero nos gusta. ¿Ha confirmado Álvaro Delgado entonces? Sí, está confirmado, recién me llamó. ¿Qué actividad se va a estar realizando Artigas? Bueno, vamos a tener una reunión de proyectos y se va a inaugurar la Casa de la Juventud allí en Berreta, y bueno, él viene con un tiempo acotado, pero lo importante es que venga. Hace seis años que ese animal pervió la llegada de la Leishmaniasis a Artigas, enfermedad que se puede transmitir del animal al ser humano, por lo que merece todo el cuidado. En los últimos días, en Cerro Ejido y en el refugio de Barrio Matadero, como veíamos días atrás, se sacrificaron varios perros a causa de esta enfermedad. Sí, es así. Es lamentable, pero bueno, sabíamos que la enfermedad iba a llegar a Artigas, porque era algo que no había manera de evitarlo, ¿no? Sí que el impacto fuera menor. Nosotros, si pueden ver en nuestro Facebook, de eso es animal, desde hace seis años que venimos insistiendo con esto, de informar a la población, que la población sepa, conozca la enfermedad, la forma de evitarla, de que existen los collares para cuidar a nuestros animales, animales, que existen plantas aromáticas que podemos plantar en nuestros patios, para donde están nuestras mascotas, ¿no? Como repelentes naturales. Pero bueno, se llegó al momento que no queríamos y se han sacrificado bastantes animales. ¿De quién es la responsabilidad que haya llegado la enfermedad aquí a la ciudad de Artigas y que se tenga que sacrificar tantos animales? Lo que pasa es que desde el momento que en Salto hubo el primer positivo, que empezaron a sacrificar, que fue impresionante la cantidad, nosotros, en ese momento, venía el doctor Diego Caraballo a realizar castraciones Artigas y en dos oportunidades se hicieron charlas que nosotros le pedimos y él nos hacía una progresión de la enfermedad que cada tantos años avanza 100 kilómetros. Y sabíamos que a los cuatro años, más o menos, llegaba Artigas. No se hacían controles, había gente que venía de Salto, iba y venía con sus mascotas. Después en Bella Unión, mucha gente que se mudaba porque pasa, que van y vienen. Nadie controlaba nada. Y bueno, sucedió. Ahora está la situación así y hay que ver la mejor forma de luchar contra esto. Por suerte ahora Leonardo y con el doctor Gómez están haciendo charlas, informando en los centros educativos. Eso es muy importante porque los niños y los adolescentes, como todos sabemos, son los que después crean conciencia en sus familias. Pero hay que tener eso. Ahora viene la época brava, septiembre es cuando empieza, porque empiezan los calores. Es fundamental el collar, que el collar dura aproximadamente cuatro meses, se puede mojar también, los consiguen en algunas veterinarias o cooperativas de la ciudad. Y bueno, enfrentar de la mejor manera y informando a la población. Y la población se tiene que concientizar de que es una zoonosis. Exactamente. Y que nos podemos enfermar nosotros. Hay algo claro. En caso de que una persona súper responsable, el súper rode positivo de lesmaniasis, y tenga las condiciones de hacerle un tratamiento, no hay cura. Pero sí hay un tratamiento paliativo y mantenerlo siempre con su collar. Y que en las horas, porque ¿qué pasa? La mosquita es cuando la actividad es en la tardecita, cuando cae el sol, hasta que amanece. Entonces es en esas horas que los perros estén adentro. Bueno, tener muchos cuidados. En esos casos no obligan al sacrificio. Pero tenemos que ser muy responsables, porque está la salud de todos en nuestras manos. Muy bien, momento de conocer ahora la cotización de la moneda. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Iniciamos la cotización con el dólar a la compra 39.85 y a la venta 42.05. El euro a la compra 38.67 y a la venta 43.01. El real a la compra 681 y a la venta 8.81. El peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.35. Cerramos con el dólar frente al real 5.25. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Pausa y ya continuamos con más información. ¡Gracias!